La selección de El Salvador aún no tiene definido un rival para la fecha FIFA del 5 de marzo. Rafael Villacorta, miembro del Comité Ejecutivo de la FESFUT, explicó que tenían previsto enfrentar a Canadá en la fecha FIFA en el Estadio Cuscatlán. Sin embargo, la Federación Canadiense envió una carta en la que explicaban que no podrían disputar el duelo. La cancelación se debió a que Canadá no podía obtener a todos sus jugadores 48 horas antes del partido, como la FIFA lo establece. Además, Villacorta mencionó que por el momento no tienen ninguna selección confirmada para el juego de ese día. Sin embargo, el presidente de la FESFUT, Carlos Méndez Flores, dijo que El Salvador, selección que no clasificó al Mundial de Brasil, participara en la serie de partidos amistosos Camino a Brasil, que se disputará en Estados Unidos entre el 27 de mayo y el 10 de junio del presente año. Los salvadoreños no disputan un partido en el Estadio Cuscatlán desde el 12 de octubre de 2012, cuando cayeron 0-1 ante la representación de Costa Rica en la eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2014.